Hola amigos, ¿qué tal? Les saludo a su amiga Beatriz del canal de YouTube Viajes Naturaleza. Les traigo un nuevo video para mostrarles un bonito lugar donde usted puede venir a recrearse y pasar un momento agradable de pesca para las personas que gustan de practicar este bello deporte. Es el Irvine Lake, aquí sobre Santiago Canyon Road en el estado de California. Les voy a dejar las imágenes y espero que este video sea de su agrado. Aquí ya bajé de mi carro amigos, voy a pagar, dice que son 5 dólares para estacionarme en este lugar. Como ven hay muchos carros que ya están estacionados. Voy a la estación de pago, dice que hay una maquinita aquí, donde vamos a depositar los 5 dólares. Allá se puede apreciar el lago, a lo lejos. Aquí están unos bañitos públicos para las personas que lo necesiten. Y como vemos aquí, dice pague 5 dólares por vehículo. Esta es la maquinita donde uno mismo puede pagar. Es con tarjeta también. Ok amigos, aquí dice que ponga las placas del carro. Voy a pagar, dice que voy a usar el pase de día. Voy a poner las placas de mi carro. Ok, dice aquí que ya introduzca el pago. Voy a dar los 5 dólares. Ya me los recibió. Dice que agarre mi ticket. Aquí ya cayó el ticket amigos. En la maquinita. Ya agarré mi ticket. Que me dio. Y ese es el que voy a poner en mi carro. 5 dolaritos me costó el ticket. Solamente tenemos que ponerle las placas de nuestro auto. A la pantallita. Y automáticamente amigos ya quedé pagada para todo el día. Pedí el pase para uso de día solamente. He pasado muchas veces por este laguito amigos. Pero no se podía. No había acceso. Estaba como cerrado. Ahorita estoy mirando que ya. Que ya hay acceso. Hay muchas personas que vienen a pescar. Miren como ellos. Traen su carrito para. Para la caña. Ya miraron. Este es el sign. El parking. 5 dólares. Y agarrar las placas. Para que usted pueda ir. Ya con los datos listos. Al momento que va. A agarrar su pase. Su ticket. En la maquinita. Pues ya lleva los numeritos listos a la mano. Ya sea una fotografía. O si se lo sabe de memoria. Pues que bien. Tengo que tapar nada. Miren amigos. Aquí. Estoy llegando a la estación de. De limpieza del pez. Aquí dice que es para. Para limpiar los peces. Están esas. Este pequeño sign. Con mangueras de agua. Para las personas que limpian su pececito. Yo pienso que si está en servicio amigos. Está el bote de basura. Aquí para. Cualquier basurita que. Que se quiera tirar. Ya mi esposo ya. Cerró la troca. Y vamos a empezar a caminar. Para ir a conocer este bello lago. Aquí voy pasando por los estacionamientos. Como ven hay muchos carritos. Parqueados amigos. Este. Casi. Por lo regular es visitado por personas que vienen a practicar el deporte de la pesca. Como ven esas dos personas que vienen frente a mí. Ya traen su cañita. No sé que tanto. Ves. Haya. Esta es mi primera vez que yo bajo a este lago. Porque de hecho cuando vengo a hacer mis recorridos. A esta área. De Santiago Canyon. Cuando vengo a hacer hiking para acá. Siempre he pasado por este laguito. Por arriba. Por la carretera. No sé si la puedan apreciar. Allá arriba pasan los carros. Y ya de ahí viene una desviación. Un letrero que está a la orilla de la carretera. Y avisa que está este laguito. Y estaba cerrado al público por mucho tiempo amigos. Yo pasé varias veces por ahí arriba. En la carretera. Y no había. No estaba abierta la puerta que deja el acceso a los carros. Y pues hasta ahorita que pasé por aquí. Miré mucho auto en este estacionamiento. Y le dije a mi esposo. Creo que ya abrieron. Vamos a pasar. Porque no se nos había hecho amigos. Aquí hay unos pequeños. Letreros de avisos. Que están indicándonos algunas instrucciones. Como ven. Ya miraron. Este es Irvan Lake Fishing. Un lugar especialmente para pescar amigos. Para las personas que les gusta mucho este deporte. Pues aquí están las reglas. Pues aquí voy entrando. Solamente caminando se puede. Porque los autos se quedan allá atrás. Como ven ya. Este es un pequeño portón. Y vengo hacia acá amigos. Para bajar. Por este. Tramo. Pavimentado. Con cemento. Como ven. Hay una vista panorámica muy linda. Es un pequeño vallecito. Que está bien verde. Por la presencia del agua de este lago. El suelo está muy húmedo. Y todo el tiempo está verde. Porque por ahí arriba. Por la carretera. Se puede apreciar. Todo el año está de este color amigos. No cambia. Se pone bien verdecito aquí. Bien bonito. Y miren. Otras personas que ya vienen de pescar. Ellos ya realizaron su deporte. No sé cómo les habrá ido. A pesca el día de hoy. Se ve que miran. Se ve que vienen bien cansaditos. A lo mejor vienen bien felices. No lo sé. Pero. Vamos a ver nosotros. Yo no vengo a pescar el día de hoy. Solamente. Vengo a mostrarles el camino. Quiero mostrarles aquí. Este pequeño camino amigos. Miren. Tenemos 20 minutos. Vengo de rapidito. Porque. Ya casi es la salida. Y. No había mirado. Que ya casi van a ser las 4 de la tarde. Amigos. El ticket es para. Hasta las 4 de la tarde. Y cierran este portón. Mi auto. Pues ahí se va a quedar. Porque. Está en los estacionamientos. Pero si me quedo acá. Después de las 4. Pues quizás me cierren la entrada. Del pequeño portón. Ya todos los. Las personas que vinieron a pescar. Pues. Se están saliendo. Porque ya conocen el horario. Esta es mi primera vez. Que yo vengo aquí amigos. Y pues. Me sirvió. Porque vengo. Viendo cuál es el horario de este lago. Pero así les doy la información. Exacta a ustedes. Es de 7 de la mañana. A 4 de la tarde. Abierto al público. Pues el lago aquí se queda. El lago aquí está todo el tiempo. Las 24 horas. Pero el acceso al público. Es de 7 de la mañana. A 4 de la tarde. Es para. Pues para pesca. Solamente quiero tomarles unas. Imágenes. De este hermoso lugar. A ver qué tal está amigos. Miren aquí el caminito. Está bien bonito. Aquí vengo caminando por. La veredita. Que ya las mismas personas han hecho. Allá están otros. Pescadores. Ya vienen. Ellos ya vienen de pescar amigos. Porque ya se les. Está acercando la hora de. Que van a cerrar aquí. Pero ellos estuvieron. Toda la mañana. Pues ya disfrutaron. De su día de pesca. Yo no vengo a pescar. Solamente vengo a dar. Un pequeño recorrido. Para mostrarles. Este bonito lago. Está bien verdecito aquí. Es que hay mucha humedad. En el suelo. Naturalmente. Por el lago. Y vamos aquí. Acercándonos al pequeño laguito. Donde les voy a tomar las. Imágenes. Aquí vienen otras personas. Es una familia. Que ya también. Ellos vinieron a hacer el deporte. Miren aquí se hace una griega amigos. Podemos tomar los dos caminos. Para. Acercarnos al lago. Usted puede ir. Para allá. O para allá. En este caso. Nosotros vamos a tomar este. A ver. Qué tal. Si llegamos más pronto. Los dos llevan al lago. Allá al fondo. Podrán ver. Ahí está el lago. Hay bañitos públicos amigos. Hasta allá. Hasta el fondo. No sé si se puede apreciar. Están dos bañitos públicos. Móviles. Para las personas que lo necesiten. Es un área muy bonita. Se siente el ambiente. Bien fresco. El aire. Que se respira. Al lago. Para las personas que ya. Conocen este aroma tan rico. Que se respira. Cerca de un lago. Me podrán entender. El aroma es muy distinto. Al de. Un río. Al de la playa. El aroma de un lago. Es diferente. Miren. Aquí ya voy llegando. Al final del caminito. Que les. Que tomé. Están unas banquitas. Para picnic. Está muy bonito amigos. Este lugarcito. Me está gustando. Como para venir a practicar. El deporte. Un rato. Ahí hay unas mesitas. Con banquitas. Para el uso. De día de picnic. A mí me gusta. También. Practicar el deporte. De la pesca. Aunque no soy profesional. Tengo mi caña. Mi esposo. También. Tiene su cañita. De pescar. Tengo anzuelos. Tengo. Lo básico. Para practicar el deporte. Y cuando. El día. Está muy bonito. Y este. Se nos antoja. Venir a. A practicar el deporte. Vamos con mi esposo. Ciertos lugarcitos. A. A tirar la caña. Y este lugar. Pues me gustó. Es muy popular. Para las personas. Miren la vista panorámica. Que tengo. La ven. Allá. Están los estacionamientos. De aquel lado. Se quedaron los estacionamientos. De allá. Se ve la carretera. De donde yo venía. Santiago Canyon. Todo eso. Ahí están esos. Bañitos públicos. Ahí están unas banquitas. Y mesas para picnic. Y aquí. Todo esto es un. Tramo de cemento. No sé si anteriormente. Había acceso para lanchas. Ahora no lo hay. Pero quizás. Años anteriores. Si lo había. Como ven amigos. Muchas. Muchas personas. Vienen a practicar el deporte. Que bonito está aquí. Yo voy a. Acercarme. Aquí está una advertencia. Que dice que el lago. No es para nadar. No vayan a pensar. Que pueden venir a. Pues a practicar el deporte de. Natación. Porque no está permitido. No se permite fumar. Y ya. Ya llegué casi aquí al laguito. Al final del caminito este. Está muy bonito amigos. Me encanta este lugar. Se siente. La frescura. Ahí está una banquita. Para uso de día de picnic. Y aquí voy llegando. Al agua. A la brilla del lago. Por donde veamos. Hay personas que están. Practicando el deporte. Si miran allá al fondo. Están como unas 10 personas. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. No. Si están como unas 10 personas. Con su caña. Esparcidas en distintos lugares. Practicando el deporte. El suelo. Se mira bien húmedo. Aquí como que se forma un lodito. Propio de las áreas de un lago. Y pues aquí vamos llegando. Me encanta. Este lugar. Muy bonito. Miren amigos. Está. Esta vegetación. Propia del lago. Aquí. En el agua. Es un laguito grandecito. Es natural amigos. ¿Ya vieron? Qué bonito está. Allá hay personas. Ya viene el carrito a sacarlo. A decirles que ya es hora de que salgan amigos. Ese carrito rojo. O sea. Eso se acercó. Ya vieron. Qué bonito está. Aquí. El aire. Aquí. Yo pienso que las personas que ya tienen. Ya tienen costumbre de venir aquí. Ya saben cuáles son las áreas especiales para pescar. Como vemos ahí vienen muchas personas. Ya se acercó. Ahí no sé si alcanzan a ver a lo lejos. Ya les vinieron a decir que es hora de salirse. Pues se los recomiendo amigos. Este lago. Es especial para pesca. Hay conchitas. Aquí me encontré unas. Están en la orilla del agua. En la arena. Me trae recuerdos. Este laguito. De mi infancia. Donde yo me crié. Yo soy de Acapulco. Hay un lago muy bonito en Acapulco. La laguna de pie de la cuesta. Una hermosa laguna. Grandísima. Yo soy de Acapulco. Y mi infancia la pasé ahí. En pie de la cuesta amigos. Y me llevaban mis papás. A ver a mis abuelitos. Que vivían ahí en pie de la cuesta. De Acapulco. Me llevaban a pie de la cuesta. A ver este hermoso lago. Y pues. Ya aquí nos estamos topando con la persona que está saqueando a todos. Sí amigos. Este. La persona que. Que se dedica. A hacerles el recordatorio a todos. Que ya es hora de salirse. Nos hizo un. Un recordatorio a nosotros también. Y pues era nuestra primera vez visitando este lugar. No sabíamos el horario. Así es que solamente duramos. Ni 30 minutos aquí. No. No. No les pude grabar completamente. Todo. La vista panorámica del lago. Pero al parecer. Por lo que vimos. Son muchas las personas que vienen a. A practicar este deporte. Porque. Se ve que les va muy bien aquí. Quizás sea un lugar donde encuentran. Muchos peces. O sea fácil de cacharlos. No lo sé. Pero vienen muchas personas a practicar este deporte. Voy a tener que. Venir con mi cañita amigos. A. A ver. A cerciorarme por mí misma. Si hay de verdad peces. Un día de estos voy a venir con mi caña. Con mi esposo. A ver qué tal. Qué tal está. La pesca aquí. Pero por lo pronto. Aquí les tomo la vista panorámica. De este lago amigos. Muy bonito. Muy grande. No está tan pequeño. Yo solamente. Les tomé un pequeño pedacito. Lo que alcancé a grabar. En este ratito que llegué. Porque como les decía. Siempre había pasado por acá. Allá está la carretera. Santiago Cañón. Me cansé amigos. Porque está la subidita. Y. De bajada pues no hay problema. Pero ya para regresar. Es subidita. Miren. Ahí es una subidita. Yo no la tomé a esa. Está más elevada. Allá vemos otro camino. Ya están saliendo las personas. Como que ese lugar. Es para hacer hiking. También voy a tener que. Explorar de ese lado. Pero pues ya será otro día. Porque ya me vinieron a decir que. Tengo que salir. Para allá vamos. De ese lado veníamos nosotros amigos. Ese caminito fue el que tomamos. Para allá están los estacionamientos. Pero parece ser que también este lado. Nos va a quedar cerca para ir a mi carro. Está muy bonito. Lo acaban de abrir amigos. Estuvo cerrado mucho tiempo. Durante todo el tiempo de pandemia. Yo nunca lo había abierto. Siempre estuvo cerrado. Miren. Ese jeep que viene ahí. Este no es un jeep. Es un carrito. Este carrito rojo. Anda. Recordándole. A las personas. Que ya se tienen que salir. Ahorita él va a dar otro recorrido. Miren. Para las personas. Que no le hicieron caso. Que se quedaron allá. Se va a dar otra vueltecita. Para decirles. Pues que ya tienen que salir de este lugar. Es mejor. Obedecer. Y el que ya sabe el horario. Pues no necesita que le digan. Porque se viene. Antes de que él llegue. Yo pues vengo llegando. Era mi primera vez aquí. Así es que. Voy para allá. A los estacionamientos. De salida. Yo no vine a pescar. No vine con equipo de pesca. Ese lo dejé en casa. Porque. Voy a otro lugar. Pero pasé por aquí. Y como todo el tiempo estaba cerrado. Ahora se me hizo. Pues me llamó la atención. Mirar por la ventana de mi auto. Y darme cuenta. Que ya había muchos autos. En el estacionamiento. Así es que vine a dar la vuelta. Y descubrimos que sí. Ya está abierto el público. Miren amigos. Para allá está otro camino. Estaba observando. Que vienen las personas. Caminando. En bicicleta. O a caballo. Miren amigos. Este arbolito. Se quemó. Está. Pues ya casi hecho carbón. Se mantiene pegado al suelo. Por las raíces. Dudo. Que eche raíces. Nuevas otra vez. O que. Eche nuevas ramas. No lo creo. Es un área que. Sufrió los incendios forestales. El año pasado. Todo. Aquí en Santiago Caño. Fue muy notorio. Estas noticias. En la televisión. Amigos. Los noticieros nos estuvieron. Haciendo. Saber. De esos incendios forestales. Aquí en el área de Santiago Caño. Allá se quedó el lago. Si lo pueden apreciar. Allá vienen las personas. Que están. Que ya vienen de regreso. Con su caña. Todo ese camino. Fue por donde yo llegué. Ahí están. Caminando. Ya de regreso. Son muchas. Personas que. Vinieron a pescar. Y ya van a su carrito. Porque el recordatorio. De que se cierra a las cuatro. Ya les llegó. Como me llegó a mí. Yo no sabía. Que cerraban a las cuatro. Pero entré. Para mostrarles a ustedes. Bonito lago. Irvine Lake. Que es especialmente. Para pesca. A mis amigos de la pesca. Les recomiendo este lugar. Aquí voy apresurando. A mi paso ya. Porque. Ya vengo de salida. Ya se ve el lago. Como podemos apreciar. Vienen personas. Que ya están de regreso. Como yo. Este caminito. Es muy transitado. Ya se mira aquí. Que han pasado muchas personas. Este arbolito. También se quemó. Como lo podemos apreciar. Tiene rastros de incendio forestal. Y el suelo. Y el suelo está bien verde. Como ven. Muy bonito. Muy verde. Por la humedad del suelo. Que está cerca del lago. Ya vamos llegando a los estacionamientos. Aquí vemos. Ya personas que ya vienen. Este señor trae su cañita. Se vino bien preparado. Él también ya va de salida. A los estacionamientos. No sé si lleve peces. No creo. Porque. Lleva una mochilita. A menos que los lleve ahí guardados. Pero no creo. La mayoría. Se lleva sus peces en una. Hielerita. A menos que los lleve ahí guardados en la mochila. Pero no creo. Pues no lo sé. Si solamente vino a conocer el área. O sea de las personas. Que regresan los peces al agua. Hay personas amigos. Que vienen a pescar. Pero no se los llevan a casa. Simplemente. Lo hacen por gusto. Al deporte. Lo que cachan. En ese mismo momento. Lo regresan. Al agua. Y pues. Cuando ya van de salida. A sus autos. No llevan nada. Quizás por eso. Este señor no lleve nada. Ahí vemos. Frente a la cámara. Otro caminito que viene de allá del agua. Ellos también. Vienen. De pescar amigos. Para allá. Como podemos apesar. Mucha gente ya viene de salida. Ellos también ya vienen. Todos ellos ya vienen amigos. Con sus cañas. Quizás. Traen sus pececitos. Vienen cargados. Yo creo que ese señor. Que está aquí. Sí agarró algo. Bueno amigos. Pues ya llegué aquí. A los parqueaderos. Me despido de ustedes. Espero que este video. Les haya gustado. No olviden. Suscribirse. Y dar like. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Gracias por ver el video. Suscríbete. Bye. Gracias.